Comenzamos con el episodio 82 de Shingeki no Kyojin, titulado Ocaso. Acá tenemos una adaptación perfecta del material del manga 125, por lo que únicamente avanzamos a un capítulo por episodio de anime. Esto es comprensible debido a la gran cantidad de diálogos y también a la poca acción que hay entre estos episodios. De hecho, me gustaría comenzar el video recalcando la diferencia o el contraste que existe dentro de los muros con Hitch Dreiser ayudando a los Eldianos, quienes reaccionan de diferente manera ante el inicio del retumbar de la Tierra y ante la victoria, por así decirlo, contra el enemigo de afuera. Si te fijas, la composición en la cual está Hitch y cómo está el padre de Annie y los Eldianos al otro lado del océano, en Marley y en el gueto libario, es bastante interesante. Tenemos que ellos mencionan que han tenido un mismo sueño. Los soldados de la seguridad pública de Marley no les dan crédito. Pensando que se trata de una artimaña para escapar. Acá tenemos la diferencia entre ambos tipos de humanos. Los Eldianos, a través del camino, están conectados los unos con los otros, mientras que los Marleyanos son, digamos, por decirlo así, humanos separados entre sí. Comienzo hablando del padre de Annie porque en este episodio se revelará información importante, como que él la encontró. Fue abandonada por su madre cuando la llevaron de otro país por tener sangre Eldiana, así como él, que vivía en otro lugar que no era el gueto libario, pero que la encontraron. Y enviados a campos de concentración, libros como Los Hornos de Hitler o el famoso diario Diana Frank, hablan de esta persecución en otros países que eran conquistados por Alemania nazi. Volviendo a Tacón Titan, Acá se resalta que a pesar de no ser su padre biológico, el Sr. Longhart desarrolló un verdadero vínculo con Annie, considerándose realmente padre e hija. Desde muy pequeña, Annie fue entrenada para ser un arma, y también para convertirse en una ciudadana de honor de Marley, para tener una vida más cómoda. Uno de los motivos por el que el Sr. Longhart usé bastón, fue por una herida que Annie le provocó en su graduación, por ponerlo así. El Sr. Longhart, feliz y también de haber perdido la movilidad de la pierna, le decía a su hija que ya podría desarmar y enfrentarse a cualquier enemigo. Algo muy interesante al momento de hablar de Annie, y también de Hitch Dreyse, quienes protagonizarán gran parte de este episodio al volverse a encontrar, ya que durante sus días como policía militar, eran compañeras de cuarto. En la tercera temporada, incluso Hitch le reclamaba a la legión de reconocimiento que su amiga había desaparecido durante el ataque de estojes, y que sus cosas aún seguían ahí, siendo la única junto con Armin que aún iba a hablarle al cristal, mencionando que Annie escuchaba todo, que de alguna manera estaba consciente de lo que ocurría afuera. En la ova de los Gears, podemos ver que ellas tenían una buena relación, o al menos intentaban tenerla, incluso intercambiando favores y misiones, como ocurrió en esta ova. Ella intentaba ubicar a la hija desaparecida de un tipo bastante adinerado de los muros, Carly Strattman, enseñando lo que su padre le había enseñado, cómo podía defenderse de cualquier amenaza, de cualquier asalto, y en verdad, salir de cualquier situación con su fuerza, o con la del titán hembra. Su padre jamás perdió la esperanza de que ella regresara precisamente por todo lo que le enseñó. De la misma manera, podemos ver que Hitch y Armin tampoco perdían la esperanza de que algún día ella regresase. El reencuentro entre Hitch y Annie es bastante emotivo, porque en verdad, a pesar de sus pequeñas diferencias al principio y con respecto a sus ideales, ya que Hitch realmente estaba en la onda de los demás policías militares de no hacer nada, mientras que Marlo, según las palabras de Annie, era el más parecido a Eren por intentar cambiar las cosas. Algo interesante es que Hitch sabe que Marlo ha fallecido, pero Annie no, y de alguna manera, ella lo admiraba. Y ahora también, tanto Marlo como Eren, que eran descritos como Annie como personas que iban contra la corriente, han muerto por intentar cambiarla. Annie, en la primera temporada había revelado una parte de sus ideales, diciendo que ella no quería ser buena ni mala, simplemente querer dejarse llevar por la corriente, es decir, no tomar ningún bando por Erdia o Marley. Así como terminó confesándole a Hitch que sus intenciones nunca fueron las de salvar al mundo, es decir, que a pesar de haber asesinado a tantos soldados como el Escuadrón Levi o a las personas del Distrito de Estoges, Annie realmente nunca quería tomar partido, a pesar de que Marley le enseñaron que existían los sacrificios necesarios con la finalidad de expiar los pecados del Imperio Eldiano. También hay un momento bastante chistoso cuando revela que ha escuchado todas las pláticas de Hitch acerca de hombres, y es que es muy interesante, como te dije en la ova de Lords Gears, como ella intentaba que Annie sea un poco más femenina, algo así como lo decía Frieda a Historia, que tenía que ser como Ymir, alguien femenina. Y también como ella escuchaba la voz de Hitch a través del cristal como la de Armin. Ella despertó al momento en el que Eren anunció el inicio del retumbar de la Tierra y deshizo todos los endurecimientos, de ahí el nombre del episodio anterior, Deshielo. Por lo que podemos ver nuevamente que Annie se encontraba en un estado al igual que los titanes colosales de los muros, congelados, únicamente viendo sombras de la realidad, hasta que finalmente pudieron moverse con la luz del sol. Durante el episodio 25, tenemos asociaciones visuales interesantes, como la iglesia de los muros, formando círculos como los titanes colosales al momento de que Annie se libera, o también Eren mencionando que destruirá el mundo cuando Annie iba a cristalizarse, en parte como que fusionaron sus titanes un poco para crear su cristal resistente de cuatro años. También otro detalle que es importante resaltar es como ella está bastante débil. Hitch dice que tiene la fuerza de una anciana, y esto es muy similar a lo que ocurría con el titán Karo de Pic, que estuvo transformado dos meses. Annie estuvo encerrada cuatro años en el cristal, por lo que debió atrofiarse un poco. Parte importante de que Annie tome esta postura de no querer salvar al mundo y no querer involucrarse, es que su padre le enseñó que no importaba nada de lo que le había enseñado. Únicamente quería verle como su hija y le pidió que regrese. Por lo que para Annie salvar al mundo le da igual siempre y cuando pueda volver con su padre el señor Leonhardt, siendo su prioridad como la de Pinkfinger y también la de Bertolt Hoover, el anterior portador del colosal que estaba enamorado de ella, que se enlistaba en los guerreros para adquirir el colosal para pagar el tratamiento médico de su padre, que al final terminó falleciendo, pero como un ciudadano de honor de Marley, así como su hijo. Hitch también sigue mencionando cosas interesantes, como que ha limpiado el desastre de Eren y el de Annie por igual, nuevamente llevándonos a lo que ocurrió en el distrito de Stojes, que fue parte por lo cual explotó la guerra. En el festival de Willy Tibur fallecieron muchísimos líderes importantes, así como en Stojes fallecieron bastantes nobles. Siendo ese el de Annie y Hitch el primer acto de este episodio, que marca el inicio del retumbar de la tierra, también el título es bastante interpretativo con ocaso, que es cuando se oculta el sol. Otro detalle interesante con respecto a la policía militar, y a alguien que quería formar parte de ella, era Jan Kristein, quien ahora se encuentra viendo como Flush está comandando a los voluntarios, los cuales han sido relegados junto con Yelena, quienes apoyaban a Sieg Jaeger y la eutanasia de Eldia, hacer que ya no tengan más hijos. Flush alega que sabía del plan de Eren de evitar la eutanasia de Eldia y utilizar el primigenio, y también utilizar a Sieg desde hacía 10 meses en el pasado. Lo que está intentando hacer, es poner de su lado a los voluntarios, quienes en el episodio anterior con Monián Compón, se encuentran preocupados por sus hogares, que están del otro lado del océano, que ahora serán aplastados por los colosales. Los voluntarios han quedado traicionados, así como Sieg transformó a varios, varios soldados de la legión, de la guarnición y de las ramas del ejército, como la policía militar, transformándolos en titanes puros, que ahora han sido exterminados por la misma legión de reconocimiento. Yelena ha perdido a su líder, ha perdido todo por lo cual luchaba, y aún así está intentando que ellos queden sumisos, es decir, que no se vuelvan totalmente enemigos, y que, dentro de lo que cabe, puedan convivir y coexistir, no eliminarlos como va a ser con sus tierras natales, pero sí que ellos aún continúen viviendo, que no existe razón ya para seguir luchando. Y el ganador es el que escribe la historia, si bien han perdido, no tienen por qué perder la vida. Para Flush, el hecho de que obedezcan y que, digamos, sean ciudadanos de segunda división, como lo eran algunos de las ciudades, lejanas al centro de la corona, podría ser una solución. Pone de ejemplo a uno de los soldados voluntarios, que aún demuestra orgullo, y no quiere alinearse con la legión de reconocimiento. Le dispara asesinándole, tomándole como ejemplo radical, para que vean que, en realidad, no vale la pena morir por orgullo. Ya no hay nada para qué luchar, ya no existe Marley. Cuando ellos llegaron, los voluntarios mencionaron que hacían lo que hacían, para exterminar a Marley, quien había conquistado sus pueblos. Si bien, el lugar de donde vienen ya no existe, Marley tampoco. Pero aún pueden tener un nuevo inicio. Viene uno de los momentos que más me encantan de la serie, y que también definen al personaje de Jan, uno de los favoritos de esa llama, en cuanto a desarrollo de personaje. Jan decidía unirse a la legión de reconocimiento, después de la muerte de Marco, provocada por Annie Leonhardt. Él trataba de hacer que Marco no se decepcione de él, donde quiera que esté, además de haber resaltado y descubierto, sus aptitudes de líder al enfrentar a los titanes. Flush le dice que ya puede olvidarse de todo eso, y que es libre. Ya no necesita luchar. Ya puede cumplir su sueño de vivir como un holgazán, teniéndolo todo. Ya es un héroe. Ya no tiene por qué luchar. Puede volver a ser irresponsable e insolente, como le dijo a Kate, sabes que quería, vivir cómodo y sin hacer nada. Mikasa aparece en escena para preguntar el destino de Levi y de la comandante Hanji, los cuales vimos al inicio de la temporada. Flush había visto que Hanji escapó, pero había escuchado de la boca de la comandante que Levi estaba muerto, por lo cual lo confirma. Adelantándonos un poco, el destino de Levi por fin se nos revela, cuando vemos la perspectiva de Magath y Pickfinger, observando el retombar de la tierra dirigirse hacia su ciudad natal, hacia el gueto olivario a punto de cruzar. Hanji aparece de nuevo, intentando aliarse con ellos, mostrando estar desarmada y que, pues bueno, la legión de reconocimiento ya también está en su contra. Sin embargo, aún pueden tener un aliado que está vivo. El capitán Levi Ackerman aún se encuentra con vida, con heridas graves producto de la explosión, pero con vida. Un detalle que me encanta es como el rostro de Hanji y Levi parece formar el mismo, ya que donde le falta el ojo a Hanji es donde se encuentra la vida de Levi, por decirlo así, siendo lo único que lo mantiene atado a este mundo. Representando metafóricamente la promesa que le hizo a Erwin Smith de asesinar al titán bestial, Sig Jaeger, quien ahora es el enemigo de Magath también. Por algo dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hablando de Shadis, quien le da un cabezazo a Jan por decir que quería formar parte de la policía militar, tenemos a los soldados nuevos reclutas, quien ahora se disculpan con el instructor. Otro dato interesante es que Hanji estaba enamorada de Kate Shadis, o al menos esos eran los rumores entre algunos soldados que ya fallecieron de la legión. Él les pide que ellos se queden porque serán del futuro. Por otra parte, tenemos una discusión y un momento tenso entre Armin y Mikasa, quien se cuestiona la ubicación de Rainer, quien está oculto por Gabi, y también la del titán Carguero, que se encuentra con Teomagat y Hanji. Armin menciona que está demasiado cansado para pensar en un plan de rescate, diciendo que no ha dormido. Y también preocupado por el tema de Connie, quien está llevándose a Falco hacia su ciudad natal. Son demasiadas cosas las que tienen en la cabeza. Y aún así, Mikasa le pregunta que qué es lo que debe hacer, qué postura debe tomar, mientras que ella no puede sacarse de la mente a Eren. Vemos el estrés de Armin por intentar liderar o tomar control de la situación, pero es imposible. Es un total caos. Detener a Eren, buscar aliados, la situación es la peor posible. Llevando a Armin a plantearse su papel en este mundo, pensando que sería mejor que Erwin hubiese recibido el suero. Mientras que Mikasa se da cuenta que la bufanda que dejó antes de ver a Eren por última vez, o al menos su titán, ya no está ahí. Gabi y Kaya por fin hacen los pases con respecto a la muerte de Sasha, revelándoles su verdadero nombre, diciéndole que no se llama Mia, sino Gabi. Se despiden diciéndole que le gusta más el nombre de Mia. Muchos preguntaron el por qué la escena de Connie y Falco yendo hacia la villa de Ragaco estuvo en los créditos. Y es que estos capítulos que tienen bastante más diálogo requieren de más tiempo de animación. Los golpes y ciertas escenas de acción ocupan muchas páginas que se adaptan en milisegundos, pero esto requiere bastante más tiempo de pantalla y de exposición, por lo que sacrificar el ending por más narrativa es algo que suele hacerse y es un recurso válido. Connie quiere recuperar a alguien de su familia. Él pensaba que cuando regresase estarían orgullosos de él por haber quedado entre los 10 primeros. Él también quería ser un policía militar como Jan, pero debido al ejemplo que tuvo con Eren, y que de hecho se lo dijo, es que se enlistó en la legión de reconocimiento. Falco, al igual que varios usuarios británes cambiantes, no recuerda absolutamente nada de haber adquirido su poder del mandíbula. Así como Ymir no recordaba haberse devorado a Marcel Galiard, él no recuerda haberse devorado a su hermano menor, Porco Galiard, ni tampoco la muerte de su hermano en sus brazos, Colt Grise. Y finalmente llegamos a este séptimo episodio de la temporada final, recordarles que no es el último y que los créditos fue para alargar, la verdad es que hay capítulos de mucho diálogo y nuevamente todo parece indicar que llegaríamos hasta el final del volumen 32 y esta temporada estaría dividida en parte 3, de verdad. Este tomo 31 ha sido adaptado casi a relación de un capítulo de manga y un episodio de anime por la cantidad de diálogo, no es que Mappa esté metiendo relleno, es que así está en el manga desesperante. De verdad amigos, yo recuerdo que desde que comenzó el retumbar de la tierra a mediados del 2019 no supimos, así como ahora muy desesperante, no supimos qué ocurría realmente después hasta casi mediados del 2020, casi pasó como un año entre que vimos el principio del retumbar de la tierra hasta que ya avanzó la trama, por lo que en parte se está trasladando el idioma del manga al anime, así que relajaos, relájense, porque la verdad es que está teniendo un buen timing, un buen ritmo y otra vez, amigos, todo parece indicar que tendríamos uno y uno porque se vienen muchos capítulos de diálogo, si acá de por sí en el 31 había muchísimo diálogo, acá en el 32 creo que hay el doble de diálogo de lo que estamos teniendo por capítulo, así que no desesperar, el tiempo está bien, pero para la parte 3, de lo contrario estaríamos yendo muy rápido, estaríamos como casi corriendo, comiéndonos muchas cosas importantes, ya que ahora como han visto los dilemas morales son los que dominan, ya no es tanto como literal pum te pego, pum me pegaste y yo te pego, no, ahora es, que vamos a hacer, tenemos un enemigo en común que era como parte de la premisa de la obra, tenemos un enemigo en común que es Eren Yeager a detener, ya seas Marleyano, ya seas Magato, ya seas Hanji, ya seas, ya seas Jan, Mikasa, quien sea Armin, ya tienen el mismo objetivo y estaban enfrentándose en momentos antes y ya, todo se fue a la chucha, entonces, pues tenemos muchas cosas interesantes que ir comentando a lo largo de estos episodios que nuevamente van a ser de puro diálogo, no es transición, pero si es transición, así que tranquilos con el timing que estamos yendo bien para la parte 3 que ya es pura acción, de verdad, los últimos dos volúmenes podrían conformar una temporada limitada, el 33 y 34, porque es pura acción pero muy difícil de llevar a cabo. Y pues esto ha sido todo de mi parte con el análisis sin spoiler, sin spoiler y nos vemos mañana en el con spoiler. Un saludo a mi polula Daniela y estén pendientes de los podcasts en el canal del Sekiyoku y también descarguen World of Warships que he patrocinado al canal este mes, le voy a dejar el link, así que pues bueno, descarguenlo con mi link si quieren hacer algo este fin de semana, jugar o algo así, van a ayudar muchísimo en el canal. Así que eso es todo, nos vemos mañana con spoilers y si no, un saludo. Hasta luego.